En minutos les mostraremos la entrevista completa con este genio del cine. También es noticia en el mundo del espectáculo J Balvin. En Cali, varios colectivos de mujeres radicaron un derecho de petición para que el país no se presente en el superconcierto de la Feria de Cali el próximo 27 de diciembre. 700 mujeres firmaron un derecho de petición en contra de la presentación de J Balvin en la Feria de Cali. Afirman que no quieren que el reguetonero se presente en este evento. Lo que estamos solicitando es que no se permita la presentación del cantante J Balvin, quien recientemente protagonizó un escándalo de talla internacional con un video y canción denominada Perra. El colectivo radicó este derecho de petición ante la alcaldía, Corfe Cali, y el empresario encargado de la contratación para que el artista sea retirado del cartel. Este contenido, que fue censurado además por la vicepresidencia de la República y por organizaciones de mujeres, lesiona, afecta, denigra, tiene un carácter violento y discriminatorio a nivel simbólico. El alcalde de Cali, mientras tanto, señaló que una de las maneras de rechazar la presentación es no comprar las boletas para ver a este artista. Veo muchas boletas vendidas a mujeres y me parece que hay mucho proceso pedagógico que desarrollan porque la mejor manera de castigar al cantante es no ir a ver al cantante. El empresario encargado, Araujo Eventos, fuera de cámara, señaló que en este concierto se presentarán 10 artistas. No solo es J Balvin que participará, dice además que J Balvin ya pidió disculpas públicas por el video que generó críticas hace unos días.